Si tuvieras una varita mágica para eliminar tres personajes de la sociedad dominicana en este momento, ¿a cuáles tú eliminarías con la varita mágica de Fausto? Dame el primero. Mami Jordan. Bien. A lo foque y toquicha. Ay, Dios mío. Señores. Saludos, amigos de YouTube. Fausto Mata se prepara para competir de lleno con Santiago Matías, con Carlos Durán y con Winnie Corporán. Aquí nos encontramos en su nuevo estudio para sostener una conversación porque lo que viene es fuerte. Oye. De boca en boca. De boca en boca. Gracias a Dios, de boca en boca. De hecho, tenemos más que una cabina para hacer radio, sino una cuestión donde se van a ramificar varias cosas. Como la mayoría somos comediantes, vamos a hacer comedia en exteriores, vamos a hacer entrevistas como se hace generalmente en todos los canales de YouTube. Aquí no venimos con una fórmula nueva, pero venimos con cosas interesantes. Vamos a hablar de noticias, noticias que andan de boca en boca, arte que andan de boca en boca, crónica, chiste que andan de boca en boca. Y todo así. Vamos a ir trabajando eso, expandiéndonos y no competir, sino ocupar un espacio que nosotros entendemos que hace falta en el momento. ¿Tú entiendes que hace falta contenido de esta naturaleza en Internet? Necesita este país una voz disidente que no se sume, sino que sea crítica de muchas cosas que están saliendo en otras páginas, en otros canales, que uno entiende que uno debe decir, wow, pero ¿cómo permiten esto? Entonces nosotros vamos a estar ahí, vamos a hacer como la, ¿cómo le llaman a esto? La policía de la policía, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llaman a esto? Esta cuestión de la policía de la policía, cuando ahí, cuando están investigando a un policía, como un interior, asunto interno. Una superintendencia. Nosotros somos como el asunto interno de las redes. O sea, que ustedes vienen a posicionarse por arriba de todos los demás. No, no, nada, nada. Hacer, señalar, señalar lo que entendemos que va mal, de lo que nosotros entendemos en nuestro juicio personal, porque tenemos el libre albedrío de nosotros decir cosas que entendemos que no nos gusta y que entendemos que quizá a una gran parte de la población dominicana no le gusta. Y tú no entiendes que quizá tú te estás sumando a este proyecto porque tú te cansaste de darle view a otra plataforma y tú te quieres buscar lo tuyo. También eso es parte. Y además que tú sabes que yo tengo una propuesta política, que yo quiero ser diputado, por eso que yo me promuevo como el casi ya diputado. Y yo necesito de dónde tener, vuelvo y reitero, una base de arrancar. Una plataforma. Sí, de poder yo decirle qué es lo que yo entiendo que se va a hacer en esta sociedad. Es mi voz, es mi voz. No es lo que se debe hacer, quizás. Si usted entiende que está en desacuerdo, entonces usted monta su cabinita, como yo he hecho, y de ahí me bombardea a mí. ¿Y qué de diferente va a tener de boca en boca, que no tiene boquepianos un show? Bueno, precisamente eso. Vamos a tener un nuevo elenco de humor, nuevas comedias, comedias donde usted no la va a ver en ningún otro lugar sino por esta vía. Personajes a caras nuevas. Siempre se le reclama a uno cada vez que sale una película, cada vez salimos en un programa de que hay siempre la misma gente. No, no, no. Ahora que dice eso en estos momentos, donde ahora cualquier artista, cualquier artista, aquí cualquier carajo que sale en una parada de guagua diciendo, yo soy la crema innata, ya ese tipo está presentándose en televisión, ya ese tipo está llenando discotecas, ya ese tipo está haciéndole comerciales a empresas inclusive carísimas. Y tú dices, wow, ahora mismo para ser artista aquí y destacarse, no hay que hacer muchas cosas, simplemente tener un celular. Tú vas a patrocinar esos fenómenos virales precisamente que surgen de las redes sociales, de la nada y que se quieren ser famosos a costillas, incluso a veces hasta de cualquier basura que surge por ahí. ¿Tú le vas a dar espacio aquí también en esta plataforma? Siempre y cuando entienda el equipo de producción que vamos a tener aquí, que no agreda a una sociedad, porque yo no puedo aplaudirle los antivalores y darle otra tribuna para que siga bombardeándole basura al país. Gente que nosotros veamos que tengan talento, que podamos decir, wow, mira que chulo, me gusta ese muchacho como hace humor, me gusta como hizo esa sátira de una canción, pero no vamos a poner a cualquier loco viejo, que eso es lo que ha pasado en otra plataforma, que cualquiera que viene y se evacúa en la Plaza de la Bandera, vienen y lo llevan y lo hacen gente, y lo hacen ícono. Por eso es que estamos llenos de antivalores, de falsos profetas, de falsos artistas, que no aguantan un aguacero porque están hechos de cartón piedra. De ídolos de barro. Ídolos de barro, no aguantan un aguacero. Tú vienes a hacer la antítesis de lo que es a los foques, Santiago Martínez. Puede ser que ha sido uno de los promotores más crueles con esta sociedad. Fíjate bien que internacionalmente se están tomando medidas con las redes. Fíjate bien que todos los días se está sacando, por ejemplo, en China, que no son pajas de coco, que son una potencia, porque no hay que decirles que son una potencia, tanto China como Japón, tanto como Egipto. Hay gente que tiene 10 años, o cosas que subieron en las redes. Hay dos chicas que le echaron 10 años a cada una porque se presentaban en forma indecorosa y yo entendía que su nación no era para eso. Claro, no se debe llegar a un extremo, a ese extremo. La censura no es buena. Fiera, la censura es fantástica. ¿Cómo que fantástica? La censura es lo mejor que le puede pasar a un país que quiere desarrollarse. Ajá, y si por ejemplo mañana el presidente se molesta con un chiste que tú hiciste sobre Raquel y te manda a sacar del aire, ¿la censura es buena? Me puede sacar del aire si yo agarré y levanté falsa caluna con la dama, le falté respeto a esa dama. ¿Cómo le dicen a esto? Cuando te pueden demandar. Si se sintió ofendida. No, no, se puede sentir. Si ella se sintió ofendida y dice, no, a mí no me gusta el chodo o el piano, hay que sacarlo. No, ahí no. Porque hay gente que se ofenden con la verdad. Hay gente que se ofenden con la verdad. Ah, pero eso es parte de la censura. No, no, eso es parte de lo que pasa es que mucha gente que sí quieren verse. Quieren verse en ese mismo código, pero no es lo mismo. Están en el mismo garaje, pero no son de la misma marca. En ese garaje puede haber un cepillo, un Sonata, pero también puede haber un Mercedes-Benz. Tú le puedes señalar a una persona algo que está mal. Hay cosas inclusive de mi partido, de mi partido de mi presidente, que yo se la puedo señalar, pero no me puede censurar a mí que yo diga, por ejemplo, que no ha sabido manejar quizá un poquito el caso de la delincuencia, que no ha sabido manejar quizá el problemita de la corrupción, que creo que se le está dando mucha alegría al asunto, que no ha sabido manejar que aquí hay cosas que han incautado y se están pudriendo, eso no solamente con él, sino con muchos presidentes, se están pudriendo y no se le han sacado beneficio. Y este pueblo está ávido o está esperando, por ejemplo, que un... ¿Qué va a pasar con la Torre Atiamar? ¿Qué está pasando con terrenos que le han quitado a narcotraficantes, que no están sembrando, no lo dejan pudrirse? Porque hay que esperar. Y cuando viene a ver en lo que se da un... se finaliza un juicio de eso, hay 40 años perdiéndose un terreno y cuando ya vienen a venderlo, lo que están vendiendo es basura, que terminan comprando los mismos políticos, entonces lo compran a nivel de vaca muerta. Regalado. Pero volviendo al tema de la censura. Yo estoy de acuerdo con la censura porque creo que muchas cosas no deben salir a las redes, estoy de acuerdo con eso. Una mami Jordan con unos disparates que salen. Por ejemplo, ahora mismo está pasando con unos problemitas medio incómodos. Y yo entiendo que deben bajarle lidia. Yo creo que el gobierno dentro de Cultura, ojalá que Milagro, y la gente de la Comisión de Espectáculo Público, que creo que amagó con que iban a hacer algo, se reúnen con todos nosotros, todo lo que es influencia, es reunirse con todo lo que generamos música, con todo lo que generamos o llamamos la atención en los medios. Reunirse, porque es caótico lo que está pasando. Pero siendo así, Fato, por ejemplo. ¿A qué se promociona la droga y la prostitución como si nada? Abiertamente. Abiertamente. Yo entiendo que eso no debe ser. Y la homosexualidad. Bueno, yo soy... Y la homosexualidad que me acota un cristiano aquí. Yo realmente no me molesta la preferencia sexual de nadie. Yo lo que entiendo es que hay cosas que no deben promocionarse. Yo bebo. Yo bebo, me gusta. Pero yo no puedo agarrar cada vez que vaya a hacer un programa, esta era menos que sea una promoción ya... Específica, claro. Específica. Hay gente que le gusta su cigarro, hay gente que le gusta su juca, pero hay gente que agarran y no pueden... Pero, ¿qué tú le dirías, Fato, entonces? La gente que dice, ¿pero con qué moral Fato quiere atacar a los urbanos? Si él sale en un video con Amara Negra, dándole hasta abajo. Y dice, wey, wey, wey. Sí, pero fíjate bien, ¿cuál es la letra que tiene Amara? Son las negras. Pero la letra, ¿qué está haciendo ella ahí? Es un video, claro. Es un video, pero eso se puede ver, porque es un video. Ok. Pero cuando tú estás escuchando en la radio, tú no estás viendo el video, tú tienes la radio y tú oyes el tema limpio, pero ahora mismo te dicen, papá, papá, y si yo te presto mi miembro, ¿y cuánto tú pones? Pero no lo dicen de la manera que lo estoy diciendo, lo están diciendo de una manera salvaje. Yo creo que eso no es creatividad. Yo creo que es muy poco creativo. El que te habla de las partes femeninas, de la parte masculina, crudo. Señor, para eso está la metáfora. Si usted es artista, se supone que usted es artista, a veces usted tiene que buscarle la vuelta. Pero tú no te arrepientes de haber participado en ese videoclip. No, no, jamás, jamás. Y participé con Farruko y Moza Lapara, con Lari Over, participé, participé con Chimbala, participé con, ay Dios mío, con tanta gente. Yo soy apoyador de los urbanos. Los urbanos me quieren muchísimo. Los que me odian a mí son los fanáticos de los urbanos. Que no tienen, no van a cantar nunca, no se van a pegar nunca, porque son fanáticos, son seguidores. Son cola de león, no la cabeza. Pero ¿cómo tú pretendes ser diputado? Si es la juventud hoy día que decide al momento de ir a las elecciones. Claro, yo no necesito el voto, yo no necesito el voto, el voto poco inteligente. Yo prefiero no ganar. Yo quiero personas que digan, yo quiero a Fausto en esa curul, porque entiendo que él tiene dos dedos, dos dedos de juicio. Creo que tiene una propuesta un poquito depurada. Creo que, creo que él lo que está diciendo, él tiene un punto en eso. No di que por una moda, porque yo no me le puedo sumar a la basura y después darle la espalda. Atención, si yo llego a ser diputado, saben que yo no voy a apoyar eso. Y si puedo, dentro de mi posición, dentro de lo que yo pueda llevar una ley para minimizar el daño que se le está haciendo a la sociedad, que en estos momentos creo que es irreversible, lo haría 60 veces. O sea, que de la primera propuesta tuya, si eres diputado, irían con miras a la censura en los medios de comunicación. No, no censurar, filtro, filtro, filtrar. Lo que pasa es que yo sé que le gusta a la gente que me entrevista la palabra censura. como yo decir, por ejemplo, asesinar, que son palabras fuertes que no se dicen, inclusive YouTube, toma mi idea con eso. Es retringir, es como hacer una especie de riñón, de riñón en el cuerpo, es filtrar, hay cosas que no pueden llegarle a todo el mundo. A mí me encanta, yo puedo disfrutar de un tema de toquicha en euforia, pero lo estamos escuchando limitado, lo estamos cerradito, estamos un grupo de adultos tomando alcohol, viéndolo, disfrutando mujeres en pocas ropas, pero eso es un sitio como la casa de cita, ver una mujer bailando en el tubo, yo me la disfruto, pero tú no puedes hacer eso que lo hagan en el parque de la bandera, tú no puedes hacer eso que lo hagan enfrente de una escuela, tú no puedes permitir que tú prendas el televisor y tú haces donde quiera, no es donde quiera, es que cuando usted, inclusive hasta el baño, el baño usted no lo pone al lado de la cocina, jamás, no podemos colocar el baño al lado de la cocina, hay problemas, entonces es eso, es filtrar, limpiar, hay mecanismos para eso. ¿Y cómo surge esa idea tuya de interesarte por ser legislador? Yo veo tantas cosas, por ejemplo, este país que vive del turismo, ¿por qué no podemos ser bilingües todos? Entonces aquí hay un falso patriotismo que viene y le dice no, no, nosotros somos dominicanos, los dominicanos hablamos español, bueno, ni nuestro idioma, nosotros no tenemos un idioma dominicano, español, eso viene ya combinaciones latinas, viene combinaciones de España, ni siquiera nuestro es, sí, Luis Castilla, entonces, todas cuestiones, muchas, nosotros somos una mecolanza y tenemos frases inclusive desde el área francesa, de la área francesa, nosotros somos, es como una paella cultural, no tenemos que cerrarnosle a nadie, nosotros somos, hasta gringos somos nosotros, ¿qué dominicano no tiene un familiar en Estados Unidos? ¿Tú sabes la vergüenza que yo paso que no sé inglés? Que cuando yo llego a inmigración que me están preguntando alguna cosa que tengo yo, no, no, no inglés, no inglés, entonces yo soy como una analfabeta en ese sentido, porque no sé, y debí saber, ¿por qué? porque mi sociedad, mis gobiernos, no me han proporcionado la herramienta de yo ir a un lugar donde queremos ir todos a Estados Unidos y recibimos a América, no podemos hablar con ellos, a mí me dio vergüenza cuando yo vi que cuando pasó el terremoto en Haití, lamentablemente, fueron muchos periodistas y preguntaron a un grupito de haitianos que estaban ahí, ¿alguien maneja el inglés? Y de seis, levantaron la mano cuatro, hazlo aquí, para que tú veas, no, espérate, ¿dónde está Pedro? Y los haitianos, Pedro está allí, llámate el motorista que yo creo que él le pega eso, pero yo lo vi con un libro de eso, no vemos selva, no vemos selva, entonces que obligado, a mí no me puede llegar un estudiante que me salga de bachillerato sin inglés. Esas serían de parte de tu propuesta, facilitar y viabilizar proyectos de esa naturaleza. Esa naturaleza, usted tiene un edificio, los edificios que se van incautando se van usando y se le va hablando a la persona, gente, aquí hay mucha gente que vive en España más de 40 años, más de 60 años y tienen los edificios que es un cagadero de palomas que es una contaminación enorme y no, ni lo venden, ni lo ocupan, ni se hace nada con eso, entonces está en una zona turística, ah, le tiran fotos por afuera, pero adentro es una selva bajada que se, bueno, se derrumbó un edificio, se derrumbó un edificio porque tampoco le dan mantenimiento, aquí no somos un país de darle seguimiento a las instalaciones. ¿Y qué tú harías de diferente en comparación a lo que está haciendo Bolívar Barera y la misma, por ejemplo, Juliana, que vienen de la clase artística? Yo escuché a Juliana, esa bella dama, que casi, tú tienes que pisar fino cuando tú hablas hacia una dama, principalmente, en esta sociedad, y más con las leyes que van a seguir hay que decir cosas pero sin que puedan herirla en ningún plano. Yo creo que fue una opinión desacertada que la escuché en un programa que era como de desayuno y cosas, ella estaba cocinando, hermosa, qué bueno que está, y bendigo a Dios que te puedo proteger y que está en salud, gracias a Dios, papá Dios es grande, papá Dios, para bien, pero creo que es desacertado decir que son 180 diputados que hay y que pueden ir con una ley y quizá no pasa, no, no importa, no importa, tú no has visto lo evangélico, los evangélicos se plantan en una plaza con una bocina y comienzan, el señor es tu pastor, el señor te va a ayudar, pídele a Dios, pasan 700 personas y si uno se paró ya yo estoy ganando, es tener una voz ahí y hacia afuera también porque el pueblo debe saber qué está haciendo su diputado hacia adentro. Y sobre Bolívar Valera. Estamos hablando de todo, todo, mira, me gusta. Pero tu valoración del boli, ¿qué tú entiendes qué ha hecho? No sé qué está haciendo el boli ahí dentro. Es que yo no sé qué está haciendo Juliana ahí adentro. Cuando yo esté ahí todo el mundo va a saber lo que yo estoy haciendo. Y el Torito. El Torito cacarea más. Yo más o menos tengo una idea de lo que está haciendo el Torito. porque de tu línea de partido, ¿quiere salvar al Torito ahora? No quiero salvar al Torito, lo que pasa es que el Torito da mala cara, va hablando de situaciones y ahí... A pedir, a pedir va al Torito, a pedir a la que si un funcionario no le quiere coger el teléfono, que si el otro lo dejó en un despacho, eso es lo que está haciendo Pero mira, cuando hay un problema en Bonado, cuando hay un problema de una señora que le falta algo, tú voy a quedar la cara. Pero para eso no quedan los diputados. No están. No, 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 no venga con esa. No están. Yo no quisiera que me tomaran por esa línea. O sea, tú vas a comprar... Yo no tengo dinero para darle un solo centavo a nadie. Por mí hay que votar por conciencia, no por dinero, porque no tengo dinero para eso. O sea, tú vas a comprar recetas, a pagar entierro... La estoy comprando ahora, la estoy comprando ahora porque hay situaciones que me mueven en el momento. Cada rato se aparece una persona en el canal. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo y tú lo tienes, le dices, toma, pero yo no puedo salir de aquí a un barrio y agarrar de aquí casa por casa. Toma, y con una fundita que me pareció un carajo de que con un arroz y cuatro huevos. Una fundita de arroz y cuatro, dos libras de arroz, dos libras de arroz, dos libras de arroz, no sé, y cuatro huevos. Tenga, esto no es... Esto ayudándolo. Y mucha gente así, miserable con la... Y a darle besito a los niños y a las ancianas. Tú vas a salir a hacer campaña. Tengo que dejarme ver, tengo que dejarme ver porque tú sabes que la gente, lamentablemente, le hemos dañado. Tú sabes la cosa más estúpida que yo veo. Cuando llevan el presidente para arriba y para abajo llevándole a un pueblo allá en Pelempico, porque él va a hablar con la gente para que le digan los problemas que están. ¿Eso es una estupidez? ¿A tu presidente? Eso, de cara a cara. ¿Eso es una estupidez? ¿A tu presidente? No, 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 la medida. No, eso es bueno para coger bill. No, no, ten cuidado. Que es una estupidez convocar a la gente para que el presidente vaya a los hijos. Es una estupidez mover a un presidente. No, pero te vas a quedar con esa información. No, no, sigue, sigue, sigue. Te dejo que tú lo veas porque va a coger tu bill, pero espera lo bill mío porque yo voy a salir. Espera lo bill mío. No va a poder ni respirar. ¿Pues tú ves? Porque él ya sabe lo que quiere. Pero mira, mira cómo hice ahí. De boca en boca. No va a poder ni respirar. Cabe que salga a pegar. Ven, calcula. Entonces, trata de arreglar eso ahí. No es arreglarlo, está dicho. Es una estupidez mover a un presidente. Primero, por el código presidente. En una carretera pueden pasar muchas cosas. Se cayó COVID-19 en el helicóptero. ¿Tú crees que el helicóptero que tenemos aquí va a ser mejor que el COVID? Sí, mataron a la presidente de Japón. Moviéndose. Un presidente para moverlo tiene que ser para un caso muy importante, pero no salir para una vaina para allá atrás, para que vaya peso no te digan a qué hace falta siembra. Señores, ¿para qué están los zooms? Estamos en un país avanzado tecnológicamente donde tú puedes agarrar. Hoy le toca hacer en el mismo palacio una habitación. Porque si yo pude hacer esta cabinita, él no puede hacer una cabinita con 200 pantallas y le diga, ahora mismo señor presidente va a hablar el presidente de la Junta de Vecinos de tal callejón que tiene una propuesta y con las imágenes de lo que está sucediendo la pasan de allá. O que ponga por ejemplo un programa de televisión y reciba llamada. Ahora ya no me... No, no, porque ya eso sería... Maduro así. No, no, no. Un interactivo. Eso sería, ya eso sería como muy... Interactivo con Abinader. No, Maduro así. No, no, no. No, se hace eso. Primero porque no podemos abrirle a todo el mundo. Se le abre a la provincia que le compete ese momento. Por ejemplo, hoy vamos a tener comunicaciones con los incumbentes de La Vega. Hoy vamos a tener comunicaciones con los incumbentes de Vieta Gracia. Porque no vamos a abrir un canal de que abrir. Porque tú sabes, no hay cosas que pidan más con dominicanos porque el dominicano lamentablemente no ha estado preparado tecnológicamente para ellos mismos autosutentarse. Primero tienden la mayoría, no todos, porque ahorita ya está diciendo los americanos, no, no todos. Pero cada vez que tú sales de un canal, sale de una... Todo el mundo está con la mano así. Yo creo que la dignidad hay que protegerla. Pero hay mucha gente pasando trabajo. Claro que sí, pero eso es producto del sistema, producto de que los gobiernos no le han proporcionado. Aquí hay gente que... Todo el mundo cree que tiene que llegar a la universidad. No, todo el mundo no tiene que llegar a la universidad. Nosotros necesitamos gente que haga inversores, nosotros necesitamos gente que sea especialista en limpieza, necesitamos eléctrico y eso no solamente tienen que... No todo el mundo tiene que ser doctor, no todo el mundo tiene que ser arquitecto. Porque imagínate un país lleno de arquitectos y dónde están los bloques, ¿qué los cargas? Porque no hay nadie especialista cargando bloques. Pero a nivel económico, tú estás estructurado para llevar a cabo una campaña de ser diputado porque se habla que se gastan 10, 20, 30. Hay algunos que supuestamente han gastado hasta 30 millones de pesos para ser diputados. Yo creo que quizá un partido pueda proporcionar el dinero para hacer esa campaña. ¿Por qué? Porque una gente como yo sería buena en cualquier partido. ¿Por qué? Porque yo tengo cierto arrastre. Tú podrás escuchar los disparates que me dicen a mí en las redes pero son gente que cada quien aquí tiene hasta 7 y 8 y 20 cuentas y comienzan a hablar de Peguero y tú crees que son 20 gente son 20 cuentas que tiene un solo que lo pone en patín eso es mediático eso es mediático salió alguien que me hable a mí va a tener 30 tigres 20 tigres míos que tienen cada uno 300 cuentas y vamos a estar rellenando porque una cuenta yo te la hago ahora mismo y fíjate bien que cuando me están acabando yo abro cualquier cuenta va 25 gente yo tengo que yo tengo que llevarme ese tigre que dice que 25 gente de que 2 gente son vainas que se abren las abren ellos para dar una falsa impresión de que me está acabando todo el mundo pero cuando yo salgo en la calle yo no veo a nadie cuando mire esta esta entrevista que tú me hiciste cuando me estaban amenazando de muerte es fuerte estoy vivo y yo daba la dirección yo recuerdo yo recuerdo bueno todavía estoy recibiendo mucha visita de eso de gente que dice que tu vida está corriendo peligro a raíz de esas amenazas que tú recibiste porque me asusté de verdad me estaban hablando inclusive de donde viven mis hijos yo sé donde viven tus hijos yo sé donde tú bebes y donde tú vas y yo lo cité a ellos yo les dije yo estoy en la pastel con Santiago Plaza Jardines de Gascuay y me senté desarmado desarmado y sentado nunca fueron entonces aquí hay mucha gente que mata de boca o sea que eso es bulto todo eso es bulto por eso es que estamos aquí pero creo que un presidente no debe estar se moviendo porque eso se ve eso se ve como caudillismo como que la gente tiene hambre no fiera se habla con el presidente mire señor presidente de la vega se va a hablar desde la vega le va a hablar una comisión de junta de vecinos agricultores y le van a presentar en pantalla cuáles son sus problemas sin moverlo y por cuál partido tú irías yo quisiera ir por el PRM quisiera ir ¿por qué? porque primero lo apoyé me tuve un poquito disgustado al principio porque manejaron muy mal al presidente comenzando por Milagro Milagro Germán que llenó los pasillos del palacio de gente que no apoyaron a Binader que si no lo adversaron y lo llenó te estaban combatiendo del palacio si te estaban combatiendo afuera hablando que no iba a ganar que iba a ganar Gonzalo que iba a ganar Gonzalo y Gonzalo y Gonzalo y abriendo los micrófonos y eso fue lo primero que ella llevó ella debió cuidarlo un poquito más y nosotros que lo apoyamos ¿cuál tú crees que eso fue un plan de ella de maldad? no es una mujer amiga amiga de los amigos esas personas son quizás llegadas a ella y ella no miró no miró no tuvo tacto con eso por ejemplo si yo sé que yo tengo a Felipeña que enemigo tuyo yo trato de que ustedes no se vean claro aunque sea amigo mío los dos son amigos míos pero yo trato de que yo soy amigo de Chedi yo no soy enemigo de Alofoque pero Chedi y Alofoque no se Chedi no quiere no se junta pero yo no puedo provocar una situación donde Chedi se pueda ver con ellos te hago te trabajo a ti tu amistad aparte donde tengo que hacerlo yo trabajo la amistad hay mucha gente del PRM que se siente disgustado porque lo han dejado fuera y hay gente que son de otro partido que eran unos azarosos acabando con el gobierno y sin embargo ahora mismo le está yendo mejor que los mismos que estaban allá adentro yo quiero hacerlo por el PRM me gustaría que si alguien me ve me llame pero tú no has hablado con el presidente tú no has hablado con Baliza tú no has hablado con la dirección del partido con la misma Carolina Mejía con nadie pero yo sé que si yo busco la manera de ubicar una cita yo sé que me la darán yo sé que me la darán pero tú tienes un estudio de medición que diga por ejemplo Falto Mata sale con un 20% sin hacer campaña en el electorado hay empresas hay empresas que hacen ese tipo de trabajo encuestas que pueden tener ribetes de que sean serias creo que estaríamos a destiempo porque yo no puedo salir a exponerme y decir que ustedes creen porque quizás en estos momentos los números no me den porque yo no he hecho ningún tipo de campaña oficialmente no ha salido oficialmente no ha salido yo necesito es hacer mi diligencia como dicen la gente urbana ir al cara a cara ir a toda la junta vecina de mi zona 3 a ir a las parroquias ir a los comités de ama de casa ir a todas las instituciones chequear los deportistas hablar con los jóvenes que están ahí ver cuáles son sus intereses ver más que saber porque yo sé pues vengo de la sursa vengo de la república vengo de capotillo no sé en el capotillo yo sé lo que hace falta por ahí en lo que yo puedo ayudar yo lo sé yo no tengo que ir para escuchar pero si ver dentro de lo que cabe si hay intención si puedo tener posibilidades eso es lo que yo quiero ver si quiero tener posibilidades va bien acercamiento con la gente acercamiento si yo veo que la gente estoy reuniendo el interés de la gente que la gente me ve ahí y utilizar mis influencias con el gobierno y decirle mira que hace falta un operativo de gente que tiene problemas dentales si no pueden facilitar que aquí hay un problema de salud si no pueden poner una botita popular mira que necesitamos una ambulancia porque el 911 para penetrar en esto que ayer era un poquito difícil podemos hacer un 911 más pequeñito que pueda quizá moverse que puede estar en el parqueo de la iglesia tanto católica como evangélica no tengo problema de culto para que cosas así que yo pueda moverla que pueda servir de intermediario gente que anda cojo y no pueda tener una sillita de rueda que uno pueda gestionársela ya hasta uno mismo puede hacerlo eso yo quisiera yo quiero hacer una micro fundación es un poquito riesgoso porque hay gente que inmediatamente hacen una fundación si yo vivo haciendo películas vivo haciendo show mira ahora yo estoy prácticamente vendido desde agosto hasta diciembre y si te ven y si te ven que tú compraste algo y dices eso es después de la fundación si hay que tener cuidado y yo no quiero que me estén señalando que ya uno tomó los fondos de ahí y se los robó que yo tengo como plan eso la fundación va a tener una página donde va a estar el dinero ahí puesto de todo lo que se gasta una ejecución presupuestaria que la gente puede entrar como hace ahora mismo el estado que te dice cuando tú que estoy ahí miren transparencia transparencia esto se sacó para tal cosa y se le lleva las imágenes las fotografías que realmente se compró para eso por ejemplo hay una señora que yo me crié viendo ahora tiene un niño con cáncer leucemia pero lo tiene tirado en su casa y ella puede llevarlo porque gracias a Dios le están cubriendo los de la quimio pero entonces el problema de alimentación yo no puedo ahora mismo por ejemplo asumirlo hasta que ese muchacho lamentablemente papá Dios se lo quiera llevar ojalá que con la quimio pueda recuperarse pero no me puedo asumirlo como familia yo creo que eso puede ser y yo canalizarle quizá alguna compañía que tenga un supermercado que nos pueda ayudar yo puedo poner compra por un año ya yo le ayudo un año transporte tengo una persona que me lo puede llevar en transporte cuando día que él va va y lo lleven y lo depositen en su casa yo puedo ayudar con eso también que tengo 500 niños que ahora mismo van a hacer su primer campamento en la sursa niños que están viviendo a la orilla del río y tengo que estoy hablando con los comerciantes que están ahí para que me ayuden que sean con 500 100 pesos que no me lo depositen a mí una cuenta para el comité de la junta de vecinos del barrio la sursa y la iglesia siempre poner gente así entidades que sean así que lleven la credibilidad el padre de ella que tengo que hablar con él para que me ayuden y ya hemos localizado los locales donde van a estar los niños donde se le va a dar pintura se le va a dar música se le va a dar teatro vamos a tratar de llevar y vayan son 500 niños porque son muchos no ha dado briga eso ayuda a su desarrollo ayuda su desarrollo físico emocional deportivo todo eso es importante llevar eso y tener ese acercamiento es vital ¿cómo tú sientes que va al país Fautomata? hay una incertidumbre hemos caído como en un limbo porque no te lo voy a mentir porque veo mucha gente gritando en la calle que no había visto en otro tiempo inclusive hay gente que votaron por este gobierno y lo he escuchado como con quejándose yo voté por mi gobierno pero está pasando situaciones hay mucha gente que se arriesga a decir como que se nota la falta de experiencia de improvisación se utiliza mucho pero yo apuesto a Binader apuesto a Binader porque todavía percibo en él que él quiere hacer las cosas bien pero algunas veces con el querer el querer no es poder no es suficiente el querer no es suficiente ojalá que él pueda mover como ajedrez mover algunas cosas algunos funcionarios moverlo colocarlo que creen que creen la percepción en la gente que le cambia la percepción a la gente pero no solamente cambiar la percepción que se cambia a través de trabajo que tú sientas que está pasando lo que la gente espera que pase claro no podemos cargarle totalmente el dado porque son dos años que tuvimos de pandemia pero ya no nos podemos seguir reguindados no podemos seguir reguindados como dicen la gente más reguindados de la pandemia ya no pero ahora está la crisis de Ucrania y de Ucrania sí pero no podemos tampoco pegarnos de ahí porque aquí no eso altera los mercados internacionales la compra del petróleo la distribución marítima claro los precios de los materiales en sentido general o sea todo es el componente internacional vamos a ponérsela vamos a ponérsela pero tú sabes que esta sociedad esta sociedad es como que paga que paga por el quiere el artículo por el que pagaron es cierto quiere comida barata la luz está cara cuatro aumentos de la luz sí pero que se queden callados los funcionarios que no hablen cuando están hablando de estabilidad de algo y tú sientes que no hay estabilidad de eso te da pique no hay cosa más chula que un funcionario diga señora sabemos que la situación está difícil pero estamos trabajando con eso inclusive hasta cuando tú llamas a una compañía tú dices mira ahora mismo no lo estamos atendiendo aunque no me escuche seguimos trabajando sí porque ellos saben que uno no quiere quedarse clavado ahí pero no siempre culpar al de atrás no exacto entonces lo que ni el de atrás ya el de atrás el de atrás la va a pagar claro tiene que pagar y la está pagando y hay un grupito ahí sí pero yo creo que hay más gente falta más hay más gente yo creo que se debe ir en lleno y por lo menos falta muchos ladrones muchos ladrones hay una corriente dentro del mismo por ejemplo que dice que a los presidentes hay que respetarlo no se lo dice más hay que llevarse si robó robó hay que llevarse y ponerlo y enseñarlo claro porque aquí hay que ser ¿qué ejemplo es? dice que es intocable siento que es intocable de qué ah no pues entonces está bien yo quiero ser presidente porque ya el diputado no me sirve para yo agarrar y llenar mi piscina de menores porque aquí hay muchos políticos que tienen mujeres mudadas en torres y están aquí doy tres queridas doy tres queridas y tú lo ves dando discursos que parece en serio con su voz de que no estamos bien este país está muy sólido y tú lo ves llegando a las torres con pantalones cortos sin vergüenza mira como fue tu relación con nuestro hermano Margaro Margaro mira fue una relación muy chula ido a destiempo como se dice porque no nos esperábamos nunca que Margaro iba a partir así si porque Margaro fue una persona fue un personaje Margaro dejó de ser él para convertirse en un personaje para sus amigos y el contorno hay que ver como era Margaro en la soledad de su hogar porque nosotros los comediantes somos bien depresivos y tú lo sabes nosotros cuando estamos solos y ella estaba solo y murió solo que es una de las muertes peores que puede cuando tú mueres solo quizás teniendo hijos quizás teniendo hermanos y terminas muriendo solo que ojalá que a mí no me pase eso porque sería muy cruel que tú sepas que te estás yendo y simplemente te queda un bombillo de bajo consumo que te despide era una gran persona tengo una anécdota muy chula Margaro no dio una cama tanto el hermanito a mí siendo el estrella y en ese momento nosotros estábamos ahora comenzando y fuimos a su hincho a Santiago y él se tiró en el piso y dice no duermen ustedes ahí que yo en el piso resuelvo se dio su cama si la cama la cama de la cabaña pero nos juntamos tres en una sola cabaña para economizar costos en ese tiempo dice no yo me tiró aquí el piso agarró una almohada y se tiró ahí nosotros yo no no don Margaro le decía don porque él era que estaba pegado trabaja con Freddy y todo yo no don don venga venga no hay problema y no quiso no me muchacho que decían era una persona desprendida la gente la juventud que viene ahora mis hijos que están de 15 de 13 y de 10 se perdieron de conocer una gran persona se perdieron de conocer un gran comediante se va a parte del humor campechano ya no se está usando mucho pero eso era como un patrimonio ya nadie quiere hacer humor campesino porque lo ven desactualizado pero eso no debe perderse no y además también porque la gente no quiere que los relajen tú sabes y además también estamos en la era de los ofendidos y donde alguien pero si no me dio cría también porque tú te vas a México y están los campesinos hijo de hermano que está pasando y se van a molestar los que hablan así los sureños mire usted como está se van a molestar porque hablan así quizá no están hablando pero son cuestiones culturales son culturales aquí en la capital alguna vez se le metemos la L acuérdate que había un presidente que metía mucho la L que era Guzmán y Danilo también metía su L a veces no hay cosas que hablemos mal que estos políticos y estos funcionarios que alguna vez se comen los libros y no te mencionan ese por parte no te mencionan y tú lo ves el flojo de léxico pero por qué si te leen tanto por qué no articulan no se expresan ese tipo de cosas flojo flojo de oratoria flojo pero mire el presidente Abinader es la excepción y Leónel Fernández también es un excelente orador pero Abinader Abinader ha salido muy buen pero muy buen orador Leónel Fernández es el único líder de Rivete Internacional que tenemos y por qué tú no te vas para la fuerza del pueblo en lugar de voy a agotar voy a agotar el PRM PRD no PRM bueno es lo mismo olvídate voy a agotar el PRD lo hundió Abinader no lo hundió Miguel Vargas lo secuestró lo secuestró mira lo hundió Miguel Vargas y lo hundió Abinader porque al salirse se llevó la crema se llevó la militancia pero por qué lo hundió porque no no hubo un consenso el PRD debió ser el partido oye el partido del pueblo dominicano oye qué cosa más linda suena eso el Hacho Perendi una cosa un símbolo tan emblemático cuando salía ese himno que viva el mejor himno de todo el tiempo que viva el partido revolucionario sin tu ser de ese partido te engranojabas y te daba miedo cuando el PRD salía daba miedo sí el partido del pueblo un Peñagome allá arriba sí que la bandera mira eso era grande pero Miguel Vargas se lo comió se lo secuestró hizo una cabinita esto es como esto es como esto es como la de Luis la cabinita de Luis sí esto es el PRD pero cuántos millones que hay en la cabina de Luis ni 10 millones sí aquí cuánto hay 8 millones en la cabina de Luis tú sabes cuánto yo gasté aquí cuánto yo gasté aquí cuánto mira mira el que me hizo cuánto yo llevo gastado yo no llevo ni 300 ni cuánto ni 300 mil pesos como 260 mira eso es eso no es eso no es si mira con lucecita dos pantallitas ahí que se las quito ahí de el electromueble vaina camarita que la tengo vieja ahí cora cosita eso es una salvajada en dinero pero tú crees que le va a dar corriente a ellos desde aquí de este espacio yo entiendo que más que cabello lo que debe ver el contenido pero no es para dar piña bueno me refiero en trabajo en audiencia yo creo que en audiencia nos va a ir muy bien porque cada vez que yo veo entrevistas en muchas de esas plataformas y lo veo un millón y pico un millón y pico pues déjame trabajar para mí claro y yo sé y aquí van a haber muchas oportunidades aquí van a haber muchas oportunidades y atención mis chicos déjame utilizar también tu plataforma esta es la primera vez que se ve algunas cositas pero lo hay de boca en boca de boca en boca atención mucha gente que sepan rap reggaetón r&b cristiano que viene una competencia de cristiano y con tema de mensaje ese va a ser mi aporte con eso tenemos 100 mil pesos para el primer lugar para que ellos mismos hagan su producción tenemos 50 mil pesos para el segundo lugar y 25 mil pesos para el tercer lugar vamos a trabajar eso y vamos a tener un grupo de jurados reales bonitos que sepan de eso y vamos a tratar de llevarlo por ahí porque tenemos que predicar con el ejemplo si a mí no me gusta la música mala la basura que se están tirando en el medio vamos entonces a colaborar con eso estoy muy metido y el trabajador Wilson Sued ¿qué te parece? me parece me ha tirado mucho Wilson Sued no parece ni siquiera que está colocado ahí en Santiago parece que está erradicado aquí en la capital porque está muy enterado de cuestiones que están pasando aquí y eso bueno lo felicito te ha tirado tu fuetazo si choqué con la rubia en una ocasión me sentí mal porque yo yo soy una persona que no me merezco una opinión de eso por ejemplo cuando tú me colocas o insinúas que yo estoy utilizando cualquier estupefaciente eso no está bien eso no está bien porque yo no soy de ahí y todo el que me conoce saben que yo estoy en contra de eso respeto el que lo use respeto el que lo use pero tú no me puedes si yo no lo estoy usando tú no me puedes indigar eso aquí no, no, no y menos un invitado un invitado no, y tirarlo y tirarlo allá porque tenemos un público que crea una sola campana es unilateral yo digo ahora mismo oh pero viejo José Pedro con pintamiento de la marcha gay porque ahora viene la marcha gay a mí me gustaría ver porque me gusta yo estoy de acuerdo con las expresiones de todo tipo yo lo que creo que no deben presentarse en esas tarimas porque va a tener el ojo van a utilizar un espacio abierto que van a ver pero una caravana sí entonces tratar de que los chicos sean moderados no tienen que estarse encuerando porque ni siquiera a los que no son gay le luce eso porque no podemos hacer de que una marcha de triper y están dando golpes porque ahí lamentablemente tenemos una sociedad todavía un poquito entonces moderado sus banderas sus mensajes sus reivindicaciones más respeto para su para su género para su movimiento pero algunas veces se ponen una cosa y hacen una vaina y llevan una yo vi una vez una muchacha que llevó un chico un trans que llevó un glande en una mano y yo digo que no que no es necesario un glande de que así de que no bien moderado con decencia como tienen que hacer toda la toda la marcha y la caravana tienen que ser con decencia sin provocar sin provocar situaciones y que y que nada hay que respetarlo eso es su condición tú tienes un show en puerto rico en los próximos días de que se trata una obra es maripil y su dos maridos tú eres uno de los dos maridos no yo soy o yo soy el censista como la persona que hace censo porque sucede que ya tiene dos maridos y y allá mandan una persona que está haciendo censo del estado allá es muy riguroso eso porque en puerto rico quieren saber que cantidad de personas hay pero que usted y aquí el último que se hizo cuando fue yo no me acuerdo cuando fue era como 13 millones 13 millones eran inclusive duramos casi un año en el 2010 pero ahora hay más ahora hay más claro parece que no quieren contar los nacionales cuánto nacionales cuánto cuánto haitiano hay cuánto italiano hay cuánto venezolano hay cuánto mexicano cuánto mexicano hay cuánto cubano hay no se quieren contar y hay gente que están chachos entonces sigue con el show entonces el show arranca desde septiembre comenzamos en septiembre culminamos en diciembre diciembre entonces nos movemos hacia salimos de puerto rico para irnos a los otros estados está tú correa maripil la ex mujer de alomar y pachulí y pachulí oye pero le ha ido bien a usted en puerto rico muy bien este fin de año Dios mediante gracias a Dios nos va a ir mucho mejor mejores condiciones de pago mejores condiciones de trabajo porque acuérdate con la pandemia eran muchas restricciones no podíamos llenar ningún lugar y aún así pedíamos los permisos pertinentes con enteseamiento su mascarillita la gente iba allá y gracias a Dios se podía y ahora que ya están un poquito más más abiertos con eso ya se va a poder hacer de manera normal las actividades podemos tomar una sala más amplia porque ya nosotros los choques nosotros hacemos tiene que pasar por lo menos de mil y pico de personas mil, mil quinientos para que sea rentable para que sea rentable porque las salas son bastante caras y la producción es bastante cara y sobre Sanky Panky no existe la posibilidad de que venga otra nueva película yo espero o Pinky se cerró definitivamente ya Pinky no va a estar vendió lo derecho si en la cuarta Franklin Romero volvió a retomar lo derecho ah pero bien si se frenó por la por la pandemia volvió retomar la pandemia que nos ha dificultado un poco nosotros tenemos este problemita me gustaría que Franklin Romero aterrizar y aterrizar se la quiera hacer con nosotros que lo queremos mucho ay como por ejemplo que no dé el 50% que se lo digo mira que está estoy diciendo indiscreto pero nosotros no podemos quedarnos en el simple palabra si la vamos a hacer si la vamos a hacer entonces no sabemos si la vamos a hacer a final de año si cuando arranque el año que le ponga fecha al proyecto fecha y que diga lo que va a tocar cada cual y ya y mira que hay un 50% para que ustedes sepan que eso se va a hacer porque mira que ustedes nos están llegando proyectos hay un proyecto que me llegó al oído que se parece al proyecto que se me está presentando en Sanky pero que sucede que el proyecto que me llegó al oído lo quieren pagar ahora si lo tomo van a decir que yo tomé la idea oye como es para que tú la dificultad que esto porque el tipo viene creativo el que me llegó al oído me dice tengo esta idea de tal cosa y yo wow fiera yo tengo un proyecto parado que se parece a ese tú ves como tú entonces tengo dinero en la mano ahora mismo líquido y cash pero tengo que frenar por uno que no tengo Dios mío pero así no entonces a Franklin Romero que se ponga la pila que se defina y que sepa lo que va a hacer o que no despache no va la muchacha lamentablemente creo que no tengo el tiempo no se va a dar la cosa y nosotros tomamos el otro proyecto claro porque oye que coincidencia también estamos los tres es que los tres funcionan bien estamos los tres para venderlo en Puerto Rico y así que estamos si Correa lo hace muy bien Pachuli lo hace excelente o sea hay una química muy buena que se dio ahí que no se puede perder no se pierde que recomendación final tú le darías a la juventud que en algún momento sueña con ser como tú como tú has sido bueno yo quizá no no tenga ese esa euforia ese eocentrismo de que sean como yo sí como ejemplo bueno sí exitoso famoso un buen actor reconocido el actor que tiene más presencia en la en el cine dominicano sí gracias a Dios bueno que ya te digo que me han hecho varios homenajes inclusive el 27 de febrero que pasó me hicieron homenaje a mí claro el más taquillero el más conocido de latinoamérica en este momento estoy feliz con eso no lo van a decir aquí pero déjame cacarillo hay que decirlo yo lo reconozco yo lo reconozco y no digas que fue que yo te dije que lo dijeron yo lo reconozco es el más taquillero tú has dicho este pedazo y lo dicen solo el más taquillero porque juntos son Raymond y Miguel sí ahora mismo nadie ahora mismo no hay nadie más taquillero porque la gente no quiere meterse al cine el cine hay que buscarle una política hay que permitir darle su traguito a gente porque el dominicano no quiere trancarse sin bebida nadie quiere trancarse una hora o dos horas hay que dejar que haya otro componente y así la gente se ríe más una cosita buena y bien un traguito una cosita ponerlo más chelchoso más chulo quítale como hicieron con el teatro nacional que no permitían pantalones y jeans no suelten eso en banda pues entonces ¿qué hizo? se quedó vacío el teatro nacional pero les recomiendo a la juventud que hasta ahora que no se desesperen que siga su sueño que no le hagan daño a nadie que por el hecho de que usted tuvo problemas desde infancia de que su papá no lo quiso lo abandonaron y cosas nosotros la sociedad que restamos no tenemos que pagar por su mala crianza no tenemos que pagar eso ah no que mi mamá me abandonó y por eso iba a ser atracador no nosotros no tenemos que pagar su mala crianza ni en sus letras ni en su comportamiento si usted tiene que ser un ente social una persona que no le provoque daño a nadie no tire basura a la calle sea un dominicano una persona que le está haciendo daño a este país no es dominicano es una rata Estados Unidos está lleno de rascacielos y de rata abajo en los túneles entonces esa es la comparación que yo digo estamos llenos de rascacielos pero abajo están las ratas cielos entonces no podemos ser ratos en una sociedad como esta que está sumergida en muchos antivalores porque estamos copiando cosas que no estamos copiando lo bueno es lo malo es lo malo y cada vez que tú hablas de lo bueno y señalas lo malo lo que son malos que dan la impresión que son la mayoría te arrancan la cabeza ya este está hablando buscando sonido no no estamos buscando sino estamos buscando una mejor sociedad y si tuvieras una varita mágica para eliminar tres personajes de la sociedad dominicana en este momento a cuáles tú eliminarías con la varita mágica de Fausto dame el primero Mami Jordan bien a los foques y toquichas ay dios mío señores ahí está lo que Fausto mata eliminaría el país funciona normal sin ellos normalito no le pasa nada entonces te iría con toquichas a los foques Mami Jordan y a los foques ahí están wow los tres que eliminaría Fausto Mata si tuviera una varita mágica invítale a tu público aquí a de boca en boca cuando vamos a salir al aire el primer capítulo ahora mismo estamos ya trabajando todo lo que tiene que ver con la creación de la página bien bonito no queremos todavía decirle a la gente venga 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 y súmense queremos que cuando le digamos súmense ya tengan algo ya que ver algo de calidad y nosotros tenemos por al menos un mes de rejuego que podamos estar siendo productor y sentirnos más relajados para no tener esta ansiedad que tiene mucha página de estar haciendo cosas diario diario y tú lo ves sudado nosotros vamos a estar suaves creando contenido claro hay contenidos que salen que surgen de golpe hay que aprovecharlo ahora y por eso tenemos esta cabinita contenido viral que tenemos la llave vamos a tener todos nuestros instrumentos con todo lo que vamos a trabajar lo vamos a tener aquí que tenemos que hacer un solo switch estamos encendidos muchos exteriores para que la gente vea la ciudad y que no le ponga la mano nada de eso y que no le ponga la mano a la gente porque le topa aquí hay un canal de televisión que si tú lo apagas no voy a aprender aquí hay un canal que si tú lo apagas no voy a aprender es así tienen que estar ahí mirándolo pero así vamos a estar esto va a ser una cosa muy chula va a ser una chelcha y así como se dio en esa entrevista si se encontraron que esto es muy directo yo soy más directo inclusive en eso viene más fuerte todavía yo no si claro pero con respeto pero diciendo la cosa clara y pelada claro por eso tenemos ya dos abogados que van a estar ahí porque tú sabes que hay gente que dice no que vamos porque aquí la demanda la tienen ahí en la boca con la boca llena de arroz no lo vamos a demandar no 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 aquí vamos a estar todo lo que se va a decir aquí filtrado lo que podemos decir y aquí usted nos va a escuchar algo que los hijos no puedan vete un programa que lo va a poder ver todo el mundo toda la familia usted se va a sentar ahí va a poder verlo va a ver su espacio para los cristianos tenemos dos personas que gracias a Dios están en el área del cristianismo de Dios y no le voy a cohibir a ellos que digan y expresen su cosa porque eso es lo que hace falta en esta sociedad disidencia no todo tiene que ser la misma vaina la misma cosa el mismo asunto tienes razón bueno amigos gracias por toda su atención reiterar el agradecimiento a Juan Tomata un saludo a Rochi que sin ser sin ser declarado culpable está preso que tú opinas de Rochi pero yo creo que debe yo creo que debe 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 estar suelto como hacen en Estados Unidos como hizo como hicieron con Pinas Récord pero es un caso peligroso pero para donde se va a ir para donde se va a ir Rochi si no tiene ni visa tiene para donde se va a ir y tú crees que ahí va a dejar que le permitan trabajar ahora un grupo de gente que están pasando hambre porque primero se presume de inocente hasta que no se metan no le han cantado se presume pero es un caso delicado puede ser delicado el caso más delicado es el de muerte pero hasta que usted no se le compruebe que usted asesinó a alguien o mató a una gente ustedes no pueden tenerlo él está preso con gente que realmente que se le comprobó una delincuencia él está preso con violadores reales él está preso con asesinos reales pero a él no le han dicho pero es un caso delicado no importa yo creo que él debió estar haciendo su trabajo picando y reportándose y cuando llegue el juicio entonces de ahí sí culpable tránquenlo pero él está trancado sin cantarle él está trancado sin cantarle es culpable cuando viene a decir y yo creo fácilmente porque como él lamentablemente no se manejó y la gente de su contorno lo tiró fue lo peor que lo manejaron porque los otros están en opa opa y empujándolo en vez de decir no espérate los amigos míos cuando yo me quiero me dicen no falta falta no 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 inclusive me ponen la mano en el pecho y salen a discutir con cualquier loco que aparece ahí el mismo feliz me dice no 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 pero ahí lo paban era llenarle mujeres la cama llena de mujeres la piscina llena de mujeres pero tú no lo estás ayudando ahora no 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 el contorno tú empezaste bien tú empezaste bien el contorno de roche el contorno de roche fue que lo fumió el contorno y a Yanalai nos soltamos entonces Yanalai si tiene facilidad de salir porque Yanalai inclusive fue del aeropuerto que lo agarraron entonces se iba a embalar se iba a embalar eso sí ya amagó con irse pero roche pero roche no pero él se iba para España tenía su gira para allá la tenía pero entonces pero qué ducede sin la visa sin nada no ya porque dónde va para dónde va y si explotaba el caso en España tú crees que le hubiese venido claro claro el pie y el demás quedándose ya cuídate el mono el mono lamentablemente lo mataron allá arriba todo el que se va para España no progresa mira eso es una persona la persona que se queda en otro país una persona que teniendo un talento que se está desarrollando y que se va a dedicar para otra gente dime tú sí así mismo es bueno señores agradecemos de verdad por toda su audiencia por todo su tiempo esta conversación magnífica fenomenal positiva el casi ya diputado el casi ya diputado casi diputado de boca en boca que viene a competir de lleno con Alofoque Luini Corporan con el show de Carlos Durán y con todo lo que se meta incluso hasta con José Peguero nos reencontramos en una próxima ocasión bye bye chau 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 chau